Hola amigos, bienvenidos a una historia más en mi canal Yorma Travel, hoy desde el municipio de Recaute, donde vamos a realizar la actividad de paracaidismo. Hola amigos, saludándolos aquí desde esa empresa Cielo, con Chayo que nos va a contar un poco sobre ella. ¿Qué tal mi hermano? Bienvenidos todos por este lado, bueno, es Cielo Skydive Colombia, nuestra escuela de paracaidismo, aquí entre Recaute y Agua de Dios, en Colombia, todos bienvenidos cuando quieran. Gracias. Y aquí comienza la aventura del paracaidismo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno, buenos días, ¿a quién tenemos por acá el día de hoy? Hola, buenos días, soy John Manuel Herrera, John Matravel en mi canal de YouTube. ¡John Ma, bienvenido a Cielo! ¿Qué viniste a hacer el día de hoy, John? Bueno, vine a volar desde las alturas con un paracaídas. ¡Wow! John, vamos a saltar de un avión a unos 10.000 pies de altura aproximadamente, tendremos una velocidad en caída libre de unos 250 km por hora. ¿Estás listo? Completamente listo, un poco de nervios, pero muy listo. Bueno, yo mames y puñito, nos vemos en un ratito cuando llegue el avión. ¡Chau! ¡Bye, sígueme! ¡No, Dios mío, macho, el reto de México! ¡Vámonos! Bueno, yo lo dios, cuéntanos, ¿cómo vamos? ¡Bien! ¡Un poco de ansiedad, pero contentos y motivados! ¿Cómo no nos arrepentimos? Ahora suñará Vengo a la web volando Si vos vienes, suscribite mi canal ¡Feliz! 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 Venga ¡Gracias! 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 ¡A la la barriga arriba arriba! ¡Gracias! ¡Fuerte! ¡Ay Dios! ¡Fuerte! Tienen que hacerlo, tienen que hacer es vivir esta experiencia, wow, estupendo. Cuéntame, Veo Yoma, cómo estuvo ese que pasó allá arriba, hermano. Vamos al límite, esto es vivir la vida al máximo. Tienen que vivir muchas aventuras. Los invito a volar con cielo aquí en Riccarte, Cundinamarca. Estoy con Carlitos. Gracias. Veo Yoma, ¿cuál fue la mejor parte del salto? Definitivamente el vacío que se siente al lanzarnos al aire. La salida. Es impresionante, la sensación es estupenda. Chécala ahí con la cámara. Estupendo, estupendo, el salto de mi vida. Sígueme a mi canal, John Matrael. Activa la campanita, suscríbete, dale like a mis videos y comparte. Salto en paracaídas, la experiencia que debemos realizar por lo menos una vez en la vida. Los invito a venir aquí a Riccarte, Cundinamarca con la empresa Cielo. Los invito a seguir con esta aventura en mi canal de YouTube. Gracias por suscribirse y compartir. Nos vemos en una próxima.